A 10 días de una de las fechas más esperadas del año, la mayoría de los chilenos hace lo que puede para completar la lista de regalos. Escaparse a la hora de almuerzo o enfrentar las grandes aglomeraciones en centros comerciales después de las 7 de la tarde es el panorama más común. No me he preocupado mucho todavía de los regalos de Navidad, así que espero organizarme la próxima semana. ¿Cuáles estas fechas te estresan por algún motivo? ¿Se llama por tiempo que tienes que regalarle a todos algo presente? Históricamente, en las primeras dos semanas de diciembre se produce la más alta demanda de los consumidores. De ahí que la Cámara Chilena de Centros Comerciales año a año se adapta a las necesidades. A los 10 días previos a Navidad se puede extender el horario en una hora más, generalmente esto es hacia el final de la jornada. Claro, una hora de extensión para los que siempre andan corriendo. En el Mall Costaneda Center, uno de los que concentra la mayor cantidad de público, ya se preparan. Vamos a cerrar a las 22.45, el cierre normal del Mall es a las 10, pero extendemos 45 minutos y a contar del día lunes 17 y hasta el 23 de diciembre, abrimos a las 9 de la mañana y cerramos a las 22.45. En Mall Plaza Vespucio decidieron abrir antes, será a las 9 y media de la mañana y el cierre una hora más tarde. Entienden que la compra de los regalos no debe significar un mal momento, sobre todo cuando los consumidores siguen prefiriendo la compra presencial por sobre la online, según un estudio reciente de Omnicom Media Group. En general, todos tenemos varias tendas parecidas, la diferencia está en la experiencia que uno puede vivir en estos espacios. Para aportar en eso, decidieron crear una fila virtual para una de las atracciones más llamativas del mall. El Fugio de Pascuero se modernizó y este año la gente y los visitantes van a poder meterse a la página Mall Plaza, www.mallplaza.cl, e inscribirse con los horarios específicos. Eso sí, no todos se complican con el tiempo, ya sea por una mejor organización o trabajar de forma independiente con libertad de horario. Viajamos como dos semanas antes de Navidad, ya compramos todo y nos vamos ahora. La recomendación para quienes acudan a los centros comerciales es evitar grandes sumas de plata en efectivo en el bolsillo, la distracción en medio de las transacciones. Sumado a esto, habrá un refuerzo en la seguridad de cada mall. Hay mayores rondas de carabineros, no solamente en el interior de los centros comerciales, sino también en la periferia. Hay aumento de los guardias de seguridad, también custodian los bicicleteros, los estacionamientos, tenemos medidas de televigilancia. Un refuerzo de medidas que se complementarán a la televigilancia y al autocuidado de cada uno durante las semanas más movidas del año.